Gracias a Dios, a partir de ayer pudimos reabrir las puertas, después creo que de 59 días, no lo llevaba demasiado contado, pero bueno, fue una gran cosa, vivíamos escuchando la radio, la televisión, mirando internet a ver si habilitaban, iban habilitando de otros comercios y quedábamos siempre atrás. Bueno, gracias a Dios se nos dio y ayer pudimos abrir las puertas, todo normal, todo bien, la gente respondió muy, pero muy bien, los clientes de siempre han vuelto y algunos no se habían enterado, así que de a poquito creo que nos vamos a ir recuperando y pasando el mal momento que tuvimos. Si bien todo el mundo, nadie la pasó bien, lo nuestro fue muy largo y si bien no somos un comercio grande, al contrario, cuesta mucho más porque los gastos fijos siguen estando, tanto en el negocio como en la casa de familia y se complicó un poco, pero bueno, si Dios quiere de a poquito lo vamos a ir sacando adelante. ¿En qué horarios les permiten tener abierto y bajo qué medidas de seguridad? Mira, el horario es como todos los comercios de San Carlos, sería de 9 a 5 de la tarde, por esta semana lo vamos a hacer corrido para ver cómo reacciona la gente, si bien sabemos que después de 12 se para bastante el movimiento, pero bueno, lo vamos a intentar, todavía tuvimos tantos días en casa, unas horas a mano no va a hacer nada. Y las medidas de seguridad, como siempre, el protocolo que he impuesto en todos lados, como acá la municipalidad, hemos colocado el vidrio adelante que me parece que es una muy buena medida de seguridad, y después limpiar cada rato, tenemos alcohol, lo de todos los negocios. Hablábamos antes de realizar la entrevista sobre, bueno, muchos negocios estuvieron habilitados para realizar las ventas a través de delivery antes de que les habiliten la reapertura de puertas, y hablábamos de lo difícil que es realizar el delivery en una agencia de quinielas, casi imposible. No, no, yo leía eso que lo habían implementado, no sé si después se llevó a cabo o no en su totalidad en Entre Ríos, pero es muy difícil, porque por más que vos tengas buenos clientes, que puedas jugar en forma telefónica, pero vos necesitás la plata, el que gana necesita la plata, y al final estás dando vuelta en la calle, lo mismo que... porque este es un negocio que no se amontona gente, como en otros lugares. Por ahí en alguna circunstancia puede haber, bueno, pero la gente acá, por lo que yo veo, no es mucho lo que he salido, se ha acostumbrado mucho a respetar, que si hay dos adentro no entran, y bueno, hemos puesto también carteles, y por lo menos ya te digo, en el primer día la gente reaccionó muy bien, y estamos bastante contentos. Los clientes fieles ya extrañaban jugar su numerito de todos los días, así que una buena noticia para todos ellos también. Sí, por supuesto, venían y, uh, abrieron, todo, contento, gente, mucho de la gente mayor, aunque no parezca que no son grandes jugadores, pero como que es un entretenimiento, tienen el momento de mirarlo por televisión o escucharlo, y ayer venían y las que más reaccionaban así es la gente grande, la verdad que estaban contentos. Por último, recordamos entonces días y horarios de atención al público para todo aquel que se quiera acercar, que aún no se haya enterado que puede venir aquí al local comercial a realizar el juego de algún que otro numerito que desea hacer. Sí, los horarios son, como todo, te digo, de 9 a 17. Por esta semana lo hacemos de corrido, están todos los sorteos, los sábados, creo, como no estaba acostumbrado, también me parece que es de 9 a 17. Creo que es así. Así que también de la misma forma, y déjame aclararte, Rosy, que por esta semana no se lleva a cabo el sorteo del Kinisei, ni de Brinco, ni de Loto. Aparentemente, la semana que viene se podrían llegar a incorporar, pero eso también es día a día, y los vamos a ir informando con la gente a medida que nos vayan comunicando. Bueno, muchísimas gracias por la información. No, no, muchísimas gracias a vos, y dejame agradecerle a todos los clientes, y esperar que no solamente el negocio, sino que todo el tema de esta pandemia pase lo más rápido posible y podamos estar todo bien. Saludos a todos.